Gracias por ver el video. 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 Mi nombre es Cristian Fernando Martínez Rivera. ¿Cuánto tiempo tienes en la banca? ¿De tamborero? De tamborero tengo como 10 años. ¿Generablemente para los insulinos? No, estoy con el sanatorio español. Ah, ok. Ya lo puedo. ¡Ah! Tent Itu. ¡Ten íbamos! ¡Ten íbamos! ¡Ten íbamos! ¡Qué fuerte bojan contigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!